No lo podrás creer, este es el motivo por el que Araceli Arambula no puede regresar a las telenovelas La madre de los hijos menores de Luis Miguel, confesó los motivos por el que ha rechazado varios proyectos de Televisa A pesar de haber recibido ya varias ofertas de trabajo, con interesantes proyectos para regresar a la televisión de distintas televisoras Araceli Arambula, confesó que tuvo que negarse a protagonizar un nuevo proyecto en Televisa por ya estar ocupada en otros proyectos Pese a haber sido ella quien rechazó las ofertas, la actriz mexicana se dijo triste por no poder regresar a la televisión Y en especial al laborar en la empresa a que le dio su primera oportunidad hace más de dos décadas Así lo dijo la madre de los hijos menores de Luis Miguel, durante una reciente transmisión en vivo en Instagram Si bien ha estado abierta a recibir ofertas de trabajo, dijo que sus nuevos proyectos le han impedido aventurarse de nuevo en la pantalla chica Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia Me llamó mucho la atención pero lo rechacé, contó Aún con las negativas, Araceli se dijo muy interesada en el proyecto Pues la artista de 46 años explicó que otro compromiso de trabajo le impidió regresar a la televisora de San Ángel ¿Tú qué opinas de esto? Realmente me parece bastante importante esta noticia Ya que podría representar un cambio en la carrera de Araceli Arambula Gracias por ver el video Gracias por ver el video